Señor Presidente, en términos generales, esta es la rendición de cuentas desde el Ministerio de Seguridad Pública. Muchas gracias, señor Ministro, y a los héroes de azul, hombres y mujeres. Señor Ministro de Justicia y Paz. Muchas gracias, señor Presidente. En cuanto al trabajo de la Policía Penitenciaria, quiero decirle que con el compromiso que nos ha caracterizado esta semana, hicimos 92 operativos. Entonces, seguimos manteniendo el control de los centros penitenciarios y eso es lo importante y por ahí hay unos videos que tenemos que proyectar. Damos muchos datos estadísticos, son 37 celulares, 69 artículos, más de 262 armas, casi 2 kilos de drogas y otras más. Pero qué es lo importante, que hemos detenido al primer funcionario nuestro que intentó quebrantar la ley introduciendo droga. Este lunes hicimos una revisión en el Centro Penitenciario Vilma Curling, a él se le detuvo, se presentó al Ministerio Público y ya lo tenemos en prisión preventiva. Este es el trabajo que nos está caracterizando y el mensaje es, aquellos que quieren seguir en esta línea, que mejor se vayan. No los queremos dentro del Ministerio de Justicia, el uniforme se respeta, queremos gente que esté dispuesta a seguir trabajando por el país. Ya en total son 19 funcionarios que hemos podido sacar del sistema y presentar al Ministerio Público por la comisión de este tipo de hechos. Y también las modalidades van cambiando, señor presidente. Ahora están intentando meter droga, como lo pueden ver en las imágenes, a través del papel higiénico. Eso hace que se duplique o triplique el proceso de revisión, pero no vamos a dejar entrar nada que ponga en riesgo el sistema penitenciario. Obviamente vuelve más lento el ingreso, pero nos debe caracterizar esa revisión. Y esta persona también que intentó meter droga fue puesta a la orden del Ministerio Público. Creo que ese es el trabajo que nos caracteriza y lo importante es mantener el control en todos nuestros centros penitenciarios.